Hola, me da gusto saludarlos una vez más desde el estudio de televisión de comunicación social de la Universidad Autónoma de Zacatecas. ¿Qué tienen en común los hongos, los virus, las bacterias y algunos parásitos? Que todos ellos son estudiados en el Laboratorio de Microbiología de la UAS. Este es el Laboratorio de Microbiología de la Unidad Académica de Ciencias Químicas. Es un espacio académico en donde, aparte de las prácticas de laboratorio, también desarrollamos diversos proyectos de investigación que tienen que ver con la parte microbiológica. En este espacio trabajamos diversos docentes, cuyas líneas de investigación tienen que ver principalmente con estos temas microbiológicos que son en el campo de la bacteriología, en el campo de la parasitología, de la micología y por supuesto también de la virología. En este espacio trabajan diversos alumnos que en su interés por desarrollar actividades académicas como lo son el servicio social, algunas veces prácticas profesionales y por supuesto los proyectos de tesis en áreas que tienen que ver con la búsqueda de patógenos multiresistentes, en este caso a los antibióticos. A su vez también en condiciones medioambientales como lo es la presencia de metales pesados en donde nos hemos dado cuenta de un fenómeno conocido como multiresistencia y corresistencia que en este caso se presenta tanto a los antibióticos como a los metales pesados. También en el caso de la parasitología estamos muy interesados en conocer algunos de los principales parásitos que pueden afectar a la población zacatecana y a las mascotas de estas poblaciones. Las temáticas que tienen que ver con la micología constantemente surgen proyectos de interés tanto industrial, clínico, así como también ambiental. Estamos interesados en el conocimiento de algunos hongos que tienen efectos en lo que se denomina la biorremediación. Entendemos pues como biorremediación estos procesos en los cuales se utilizan agentes microbianos, agentes biológicos como es el caso de las plantas con la finalidad de resolver problemas medioambientales generados principalmente por las actividades humanas. La actividad minera, actividades industriales y también el caso de derrames de hidrocarburos. En el caso de la virología primordialmente nosotros basamos los proyectos que hemos desarrollado en este laboratorio en tratar de descubrir cuáles son los principales agentes virales que en el caso de la población estudiantil del área de ciencias de la salud afectan a nuestros estudiantes. Y bueno, para esto hemos realizado también diversos estudios en ese ámbito. Este laboratorio también está incorporado a él un laboratorio de extensión de los servicios universitarios como es el laboratorio de microbiología sanitaria en donde tenemos nosotros la opción de la recepción de muestras. Son análisis principalmente en el campo de la inocuidad microbiana de los alimentos, también incluyen fechas de caducidad y en el caso también de lo que son las aguas purificadas se pueden dirigir aquí con nosotros para poder nosotros realizar ese tipo de análisis. Invitamos a todos los interesados en estos temas a que visiten también la página de Facebook del laboratorio, laboratorio de microbiología UAS y de manera directa poder estar en contacto para en el caso de los alumnos que están interesados en realizar temas de investigación en estos proyectos mencionados. Se pueden poner en contacto con los diversos docentes e investigadores que elaboramos en este espacio.